Buenas y bendiciones a todos mis cubanos. Buenas y bendiciones. Buenas y bendiciones y libertad. Esto es lo que pasa cuando uno vive en sociedad libre. En una sociedad libre tú puedes darte la vida que te toca, la vida como ser humano, no la vida que te quiere privar la vida. En tus manos está por lo mío, de que tú puedas vivir tu vida, de que tú puedas gozarte de tus libertades. Que no sean ellos los dictadores los que puedan tener y vivir esta vida. Que seas tú también que formes parte de esa libertad. Levántate en tu barrio, no cuesta en tu barrio. En tus manos está mi amor. Vamos a gritar todo vivo a tu madre. Vamos a gritar y vamos a hacer sueño ese. Vamos a hacer realidad ese sueño que estamos viviendo. La libertad es algo que se logra. No solamente con palabras. Se logra con eso. Se logra. Hay que arrebatarse al dictador. Ese dictador que quiere estar sembrado por días. Y no nos parece. ¿Verdad? Bendiciones, Alexander. Bendiciones a ti. Necesitamos que nuestro pueblo sea libre para así que también nosotros poder ser libre. Y no nos parece. Que aunque nosotros no creemos todo, aunque nosotros no creemos todo, aunque nosotros no creemos todo. Nosotros no creemos todo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que trabajar para celebrar la ansiada libertad. Para que nuestros cubanos que están allá adentro, en la isla prisión, logren disfrutar de las libertades. Logren disfrutar de lo que le toca por naturaleza. Esto es natural. Esto es normal. Para el cubano de a pie es un lujo. El cubano es un lujo. Le han engañado toda una vida cubana. De que esto es un lujo. Esto no es lujo. Esto es lo más que la continuidad de tu trabajar y después de cansar, coger y desconectar tu cabeza. Y sin embargo, esos lujos se los dan. Tú no tienes derecho. Tú tienes derecho nada más que a coger tu agua llena. ¿Viste? A coger multiplicación en una cola. Vete a llorar y estresarte porque no tienes nada que comer. Y sin embargo, ellos no tienen esa mortificación. Entonces, si ellos no la tienen y nuestro pueblo no lo tiene, pues vamos a compartir la mortificación que tiene nuestro pueblo también hacia ellos. ¿Por qué tu hijo tiene que coger una guagua y tener gallenas arriesgando su vida y los de ellos tienen que coger llave? ¿Por qué? ¿No te has preguntado? ¿Por qué tu hijo no puede tener el mismo privilegio que tienen que coger? ¿Por qué los tuyos no pueden comer cangota, no pueden comer canberlé? Y sin embargo, los de ellos sí. ¿No te has preguntado, mi hijo? Pregúntame. ¿Cuál es la diferencia que puede existir entre la familia de ellos y tu familia? No hay ninguna diferencia. Todos somos seres humanos. ¿Verdad? Es que somos seres. Por hecho, grito y vuelvo a gritar libertad para nuestra parte. Porque nuestra parte. Nuestro pueblo necesita libertad. Nuestro pueblo necesita quitarse esa bota que tiene por 64 años. Que no lo merece. Porque nuestro pueblo es un pueblo sufrido. Es un pueblo que solo ha derramado sangre. Lágrimas de sangre. Entonces, vamos, vamos. Vamos a por la libertad. Los bombices, luchaban con machete. Nosotros, luchamos con lo que tengamos. ¿Verdad? Y que suene nuestro himno nacional. Es nuestro. Que sea libre. Que nuestra bandera con nuestros hijos. Que nuestras familias sean libres. ¿Verdad? Que no tengan que emigrar. Para deleitarse de estas cosas que son tan naturales en el ser humano. ¿Entiendes? Esto es natural. Esto es normal. Un televisor. Un plasma. Comida. Comida es normal. Un carro es normal. No son lujos. Como te ha hecho ver la dictadura. Son cosas normales del ser humano. Por supuesto, si trabajas, lo tienes. Entonces, está bueno ya. Está bueno ya y alcemos las voces. Digamos no. Digamos no a la dictadora que te dice, que te dice a ti que resistas. Y sin embargo, ella no resiste. Digamos no a esa dictadura que sale vendiendo una falsa imagen. Que sale vendiendo una pobreza diciendo que Cuba está bloqueada. Y sin embargo, nosotros sabemos y estamos conscientes de que nosotros no tenemos ningún bloqueo. Que el bloqueo que nosotros tenemos se llama la dictadura que existe. Entonces, mi cual, es hora de levantarte. Es hora de tú pensar en el día de mañana. ¿Qué te espera el futuro? Pero que no es que no te espera un futuro incierto. Es que te espera un futuro que te toca. Que te toca por naturaleza. ¿Verdad, mis amores? Entonces, es hora de levantarse. Es hora de decir basta. Es hora de romper cada uno ese eslabón de estas cadenas que nos tienen oprimidos. ¿Verdad? Entonces, al combate con Red Bayamese, que la patria os contempla orgullosa. Ahora, la patria está diciéndole a sus hijos. Levántame. Toma mi mano. Ayúdame, que me tienen secuestrada. Y como hijos, tenemos que salvarlos. Bendiciones y los quiero con el alma, los quiero con el corazón. Y nunca me olvido de mi pueblo. Así, está en tierra de libertad. ¿Por qué? Porque lo llevo dentro de mi corazón. Bendiciones a todos. Libertad para los presos. Libertad para mi padre. Libertad, libertad y libertad para todo aquel cubano que quiere y sienta la libertad. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura castrista. Abajo la dictadura Canel y Azcanel. Abajo el PSC. Abajo la Policía Nacional Revolucionaria. Abajo los amigotas. Abajo todo lo que vuela comunismo. Y sí, en la unión está la fuerza. Recuerden, somos una hermandad. Unidos los podemos. Ellos no son tan fuertes nada. ¿Verdad? Cochadero. Tic tac. Tati. Chubona. No hay mal que dure cien años. Mi cuerpo que lo resiste. Bendiciones y los quiero a todos.